¡Hola bellezas! Bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y el día de hoy, mis chulas, les traigo ideas de outfits. Pero en esta ocasión vamos a estar imitando outfits de Pinterest. Estuve mirando algunas ideas de looks, estuve viendo en mi closet, dije esto podría funcionar para imitar o que se vea un poco parecido este look de Pinterest. Esta otra prenda podría también funcionar, así que espero que les guste. Estuve imitando, creo me parece que nueve outfits, cada uno de ellos y toda la ropa la estuve agarrando de mi closet, es de la página de Shane y también algunas prendas de El Tianguis. Espero que les guste muchísimo, recuerden que si no se han suscrito al canal, que esperan para suscribirse, es completamente gratis y es para que YouTube te notifique cada que subimos un video nuevo. Recuerden seguirme por todas mis redes sociales, que en ellas me encuentras como Gemi Sky, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, porque por allá subo fotitos, videos, ideas de outfits, recorridos, un montón de videos súper bonitos para que vayas a seguirme por mis redes sociales. Ahora sí, las dejo con las ideas de outfits, cuídense muchísimo, les mando muchos besos. Nos vemos hasta la próxima, las dejo con las ideas. Ok, vamos a comenzar con el primer outfit, donde la chica lleva un blazer en color rojo, unos jeans. Vamos a estar utilizando solo zapatos en color rojo, zapatillas, botines y botas en color rojo, así que todo va a ser en color rojo. Este outfit es completamente de Shane, es lo que estuve utilizando un blazer rojo que ya tenía, una playerita blanca básica, porque no quise agregar uno con estampados, como el que traía la chica de la foto de Pinterest. Porque ahorita voy a estar armando un look que también trae una playera en gráficos, por eso dije, bueno, vamos a ponerle algo más básico, como una blanca. Los jeans también son de Shane, al igual que los botines. Para nuestro segundo look voy a estar utilizando mis maxi botas súper bonitas, que estas son de la tienda de mi capricho. Estas botas ya las tengo del año pasado y pues las estuve utilizando como la modelo, como la chica de la foto, trae una falda de vinipiel. Yo estuve utilizando unos shorts tipo falda también de vinipiel con una playerita negra en gráficos. Y mi bolsito negro, yo creo que sí se asemeja un poco, creo que le vamos a dar un 9 de 10, casi casi estamos igual, solo que la chica trae el cabello recogido. A mí no me gusta utilizarlo así. Bueno, es más, ni siquiera me queda porque tengo el cabello muy corto. Me gusta este look, es muy yo, porque utilizo muchísimo short. Así que a este le voy a dar un 10 de 10 porque me encanta este look y es muy, muy mi estilo, muy lo que yo utilizaría hace tiempo que no utilizo estas botas rojas. Yo creo que para outfit de fin de año lo voy a utilizar. Ok, para nuestro siguiente look la chica está utilizando un vestido en color negro. Y también unas maxi botas y un abrigo de peluche en color rojo, bolso negro y lentes. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando, no encontré mi vestido negro pegado, así que me saqué un jumpsuit, un mono de short. Y dije con esta la hacemos, también tengo un abrigo de peluchito en color rojo. No es el mismo rojo, tampoco es el mismo largo, pero pues se asemeja un poco, bolso negro y mi outfit también es de Shein. También solamente lo que es, mis maxi botas son de la tienda de mi capricho. Pero pues creo que se parece, se parece, aunque el abrigo no es completamente largo. Ok, vamos con el siguiente look donde también está utilizando sus botas en color rojas maxi, igual de mi capricho. Y trae un vestido en color beige y también un cardigan, una gabardina más bien dicho, en color beige. Igual, yo estuve utilizando un conjunto que ya viene así completo, que es de Shein, que trae un vestido y su cardigan. Pero esta es una tela de punto, es una tela diferente y el vestido es largo, es un poco midi. Pero yo lo doblé hacia adentro para que se asemejara un poquito como a la chica de la foto. Porque pues yo no tengo uno cortito en que sea beige, así que ya sé qué es lo que voy a pedir para la próxima. ¿Qué es lo que puedo comprar? Pues porque no tengo ninguno en color beige que sea corto. Mi bolsito es un bolsito rojo que tengo desde hace muchísimo tiempo. Para nuestro siguiente look también es algo que yo sí utilizo, es el color blanco y el negro, las rayas me encantan. Estuve viendo esta foto donde trae pues sus botines en color rojo, trae su blazer a rayas y trae un mini short. La chica de la foto de Pinterest, así que dije me voy a poner un short un poquito más largo porque yo no puedo estar enseñando tanta piel que no hay. Y utilicé también un blazer de Shein, al igual que el bolso, también los shorts, absolutamente todo esto es de Shein. Ya lo tengo el short del año, hace dos años me parece y también el bolso de hace dos años. Y el blazer, perdón, es nuevo, el bolso es hace dos años. Me gusta, me gusta, es algo muy yo, solo que no lo sé. Le vamos a dar un 8 de 10. Vamos con nuestro siguiente outfit donde la chica trae unos jeans en mezclilla un poco oscuros. Yo no tengo este tono, así que también ya sé que próximamente debo comprar. Ella trae una blusita de cuello de tortuga. Yo no tengo ninguno de cuello de tortuga, así que pues ni modos. Me tuve que ir con una playera que es como de un hombro descubierto en color roja. Lo que es la cabardina se asemeja un poco, así que y con los botines. Me gusta. El look siento que le da como un 8 de 10 al parecerse un poco. Me gusta el abrigo de la chica, se ve súper bonito. Y también mi look es de Shein, menos el abrigo que no sé, no me acuerdo de dónde es. Ok, vamos con el siguiente look que la chica está utilizando unos pantalones rojos, está utilizando unas zapatillas, bolso y una blusa en color rosa. Yo no tengo ninguna blusa me parece, así que se vea y en color rosita bebé. Así que yo lo que hice fue sacar igual una de hombros descubiertos, pero esta también es de Shein, pero estampado de flores, blanco con morado y rosa. Los pantalones son del tianguis, amo estos pantalones porque me han sacado muchísimo de apuros. Me quedan exactos como que al cuerpo absolutamente todo y me encanta, le vamos a dar un 10 de 10 a este conjunto. Ok, vamos con el siguiente outfit que ella trae una gorra. Yo definitivamente descarto la gorra porque no soy fan de las gorras, aunque no descarto la idea de algún día utilizar una. Se ve cool, pero siento que no me quedan, así que me puse un blazer a cuadros como trae la chica. Yo no sé si el de ella es gris, el mío es negro, también los pantalones son de Shein, lo que es el blazer es de Shein, la playera, el bolso. Absolutamente todo es de la página de Shein. Siento que sí se parece, pero a excepción de que los pantalones son un poquito más flojitos de la chica y los míos son más skinny. Ok, vamos con otro outfit que quizás este no se parece en nada. Yo lo sé, van a decir, Gemi, este outfit cero que ver, pero quise darle como un toque este blazer vestido de la foto de la chica de Pinterest. Me encantó, se ve hermoso. Necesito uno así, si alguien de ustedes sabe dónde puedo conseguir uno, díganme porque lo necesito. Yo como no tengo, pues solamente agregué un conjunto de blazer con short de Shein que es a cuadros. Mi bolsito negro porque mi blazer no trae como pequeñas colores amarillos como en el de la foto. Pero pues siento que ahí se va. ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado muchísimo. Cuídense muchísimo. Nos vemos hasta la próxima.